Tiene un momento en el cual vas a querer ver su buenos días, vas a querer ver su hola cómo estás, incluso lo que te parecía una molestia de parte suya, lo vas a extrañar en aquel día, porque esa persona ya no estará. Tal vez este día sea hoy, tal vez sea mañana, tal vez sea pasado mañana, tal vez dentro de una semana, quién sabe dentro de un año, dentro de 20 años, 50 años. Pero no esperes que este día llegue, no esperes que este día llegue como para demostrarle a esta persona que le quieres, que le amas. ¿Hace cuánto que no le escribes a esta persona? Tal vez te hirió, tal vez te hizo algo malo que tú no quieres perdonarle. Pero recuerda que la palabra de Dios dice, Dios es amor, y si tú odias a tu hermano y diciendo que le quieres a Dios, es que no has conocido el amor. ¿Tan grande fue esto que te hizo esa persona que no la puedes perdonar? ¿O simplemente está tan cerca de ti que no eres capaz de valorar lo importante que él es en tu vida? Si es que te hizo algo malo, recuerda esto, que de ser que Dios dejó de hablarle al ser humano por las cosas malas que le hacemos a él, ningún ser humano, absolutamente ninguno, alcanzaría lo que es la salvación. Pero gracias al amor de Dios, nosotros hoy en día podemos gozar de una esperanza de que nosotros podremos alcanzar la salvación. Entonces, si Dios es capaz de perdonar a todo el mundo por las ofensas diarias que nosotros cometemos hacia su persona, y nosotros siendo como hijos suyos, ¿por qué no somos capaces de perdonar a los demás? Recuerda que este día viene en el que vas a querer ver a esa persona, pero ya no podrás, porque ya no estará disponible. No esperes que esta persona se muera como para que digas lo bueno que era, como para que digas lo importante que era en tu vida. Demuéstraselo ahora que sigue en vida. Dile buenas palabras, no sabes cuándo le vas a encontrar de bajos ánimos o de un bajón, pero tus palabras pueden ayudarle a que se recupere. Tus palabras pueden ayudarle a que vuelva a vivir. Demuestra que le amas a esta persona mientras sigue en vida. Amémonos unos a otros, olvidemos los rencores. Recuerda que el rencor es como un veneno que tú mismo te tomas pensando que le haces daño al otro, con que te matas a ti mismo. Si decías que no le volverás a llamar, si decías que no puedes volver a hablarle a esta persona, llámale en este momento, escríbele, sorpréndele con un mensaje. Que no te quiera hablar, y a ti qué, que no te quiera responder, y a ti qué, tú ya has liberado tu carga. Entonces no esperes que le llamen muerto, como para poner en tu estado de Whatsapp, descansa en paz, fuiste buena persona, siempre fuiste un buen amigo, un gran amigo. Dígaselo cuando sigue en vida. Porque sólo así, las personas se sienten amadas, y cuando alguien se siente amada por ti, también será capaz de amarte. Y cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, le damos a Dios el argumento de seguir sintiéndose orgulloso de habernos amado. Tanto que envió a su Hijo Unigénito, para que venga a morir por ti y por mí. Dios me los bendiga a todos, y gracias. ¡Gracias!